Música Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana, mía. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana, mía. Tus lindas colores cautivan del alma, miúdame, créeme. Bésame, bésame. En tus ojos hay sol de esperanza y en tu boca hay olor de clavares. En tu risa argentina alegrías y en tu boca hay dulzor de la piel. Mi princesa, yo te quiero. Quédeme porque me muero. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana, mía. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Mariposa, mariposa de lindos colores, florecilla de alegre mañana. Gracias.